...presencia del pueblo de Santa María Guillemagati, quien hace uso de la palabra, a cargo del ciudadano Felipe Venegas González. ¡Fuerte los aplausos! En representación de Felipe, el señor Jesús Lozano Zamora. Hermanos y hermanos, serán bienvenidos a este hospitalario pueblo de Santa María, que hago que vea con la iglesia. Hoy, que se encuentra vestido de gala, por celebrarse la fiesta de su santo patrón, Santiago Caballero. Pueblos vecinos. Santiago de Vega de Humboldt, tiene esta fecha 24 de julio de todos los años, como una fecha inolvidable, como una fecha importante. Como también nosotros, como pueblos vecinos, también tomamos en cuenta que San Gustavo de Vega, cuando llega el 23, 24 y 25, suspendemos nuestros labores, muchos de nosotros, para estar acompañando a nuestro pueblo vecino, que es San Gustavo de Vega de Humboldt. Y me da mucho gusto que los otros pueblos, como Santo Domingo, Chichú, toda esta sierra de la montaña de Lisboa, está en esta fecha con nosotros. Y ojalá, que ustedes no olviden de seguir estas huellas que dejaron nuestros antepasados. Estas huellas sean, para todos nosotros, invorables. Aunque vengan las huellas, las corrientes, los ventajrones, nosotros vamos a seguir las huellas que dejaron nuestros antepasados. Es lo que, de parte de la comunidad de Santa María de Anaracri, los católicos desean a todos ustedes, y le invitan a todos ustedes, que siempre traigan sus ofrendas florales, ante nuestro santo patrón, Santiago Caballero, que es el santo patrón de este bonito pueblo de San Gustavo de Vega de Humboldt. Hace unos momentos que escuché a esta dama, bonita, que está aquí, dice, que no olvidemos nuestras costumbres, dijo. ¡Pues se la que digamos, de ellas, no necesitan dar costumbres, no dar costumbres, no dar costumbres, no dar costumbres. No, la señora quiere, la señora, debería de ir a decirle, no ir a la palabra, y no dar costumbres. de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia. a las autoridades del festejo que se esfuerzan se organizan para celebrar esta fecha para que esta fecha sea sobresaliente en este municipio de Santiago que vea de Humboldt y por lo cual yo deseo que todo siga adelante que vea de Humboldt es un pueblo vecino de nosotros yo soy de Santa María de Anagate y pido un fuerte aplauso para que vea de Humboldt gracias y muchas gracias